¿Qué tal chicos? Buenas noches. Vamos a iniciar lo que nos corresponde en esta semana. No ocurrió luego, pero bueno. Vamos a iniciar. Bueno, el tema recordarán que pues tiene que ver con la interacción de los docentes con el alumno y para ese tema tomamos esta lectura. La influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sale de María Beatriz Escobar, Medina, y ahí están los datos. Bueno, inicia la lectura como destacando, señalando que deben de fijarse en algunas necesidades. Para este término me gustó mucho, siempre me ha gustado, mejor dicho, la pirámide de Maslow, que es la que está ahorita mismo. Es tenerla en cuenta, estas necesidades, como punto de partida en que cada alumno es único y especial y necesita una atención señalada y unas acciones muy particulares, ¿no? Entonces empezaremos con la pirámide de Maslow, que es lo que todo el ser humano busca de acuerdo a Maslow, ¿no? En este aspecto de ir avanzando e ir creciendo. Esa es nuestra finalidad. Al ser maestros de educación primaria, tienden a buscar un desarrollo armónico, un desarrollo integral, un desarrollo socioemocional, ¿no? Y para esto deben de ustedes primero lograrlo. Y obviamente lo van a hacer a través de acciones que van a estar inmersas en un contexto que implica una comunicación y emociones al mismo tiempo. ¿Para qué? Pues para lograr un aprendizaje significativo. Estas acciones están planeadas, tienen mucha metodología, mucha parte teórica, pedagógica, y que se van a desarrollar a través del proceso de comunicación en un contexto específico. Y deben de estar pendientes de todo esto. Y para poder desarrollar una convivencia pues totalmente armónica, una convivencia que permita el diálogo, ¿no? Para que la gente pueda, para que los niños que ustedes tienen en sus manos puedan crecer y desarrollarse completamente. ¿Ok? Todo con esta finalidad. Esta es la meta de la educación. Ayudar a los seres humanos a aprender. Pero con esta, con esta, este, finalidad, ¿no? Ayudarlos a ser felices al final de cuentas. ¿Para qué necesitas tanto título si no eres feliz? ¿Para qué necesitas tanto, tantas riquezas si no eres feliz? Hacer productivos con lo que tienen y ayudar en ese proceso a los demás, ¿no? Porque creciendo uno puede crecer los demás. Esta es una idea que se va trabajando en la educación y que de repente puede ser complicada de entender, pero bueno, tiene mucho proceso interno. Precisamente todo este proceso se da en un clima escolar que, como ya hemos visto en las lecturas anteriores, a veces termina, influye, puede obstaculizar, puede ayudar incluso, ¿no? Pero nosotros debemos tratar de enfocarnos en que el alumno reciba las señales adecuadas, reciba lo que nosotros necesitamos. Y aquí, como pueden ver, este clima escolar, que es una clave educativa, precisamente hay amor, amistad, compañerismo, ayuda, comprensión, conocimiento, ¿no? Habilidades, destrezas, reflexión, humanidad. Eso es lo que tenemos que lograr. Y para esto, nosotros como docentes en formación, ustedes en su caso, deben desarrollar muchas cosas. Es necesario que tengamos una buena dicción al momento de hablar, que sepamos interactuar con los demás, no tan solo con un grupo específico. La lectura habla de ciertos tipos de interacción, pero siempre deben tener en cuenta que el maestro debe de estar adelante, adelante, motivar, despertar, ser un líder nato, ¿no? Deben de ayudar, deben ser proactivos en este proceso educativo. Pues necesitan desarrollar un desarrollo socioemocional, afectivo, ¿sale? Un desarrollo social, precisamente, socioemocional. Por eso va de las manos, ¿no? El afectivo y la emoción de que va de por medio, y lo social, la interacción. Solamente en sociedad podemos crecer mucho más rápido, ¿no? Si quieres avanzar, camina solo, ¿no? Pero si quieres avanzar más grande, camina acompañado. Hay un dicho, algo así va, investiguenlo. Y bueno, de eso se trata que ustedes como jóvenes docentes, no tan solo se creen con la parte teórica y que estén desarrollando el pensamiento, el conocimiento totalmente, sean críticos, sean analíticos, sean autónomos. No se trata tan solo de eso. Se trata también de educar aquí, ¿sale? De educar en las habilidades, en lo emocional y en el cognitivo. Para eso, precisamente, poder desarrollarnos al momento de interactuar. Por eso está el aprendizaje colaborativo, muchas ocasiones. Y para este tipo de aprendizaje que nosotros logramos o buscamos, logramos desarrollar y que tenemos la finalidad de desarrollar, debemos saber la motivación. Aquí se motiva acción. Pero la motivación debe de ayudarte a avanzar. Debe de impulsarte a actuar. Recuerden que está la motivación intrínseca, la que es interna, y la motivación extrínseca. En muchas ocasiones el aprendizaje está condicionado por una motivación extrínseca. Ustedes lo han mostrado en sus videos con sus sobrinos, por ejemplo, o con sus hijos, ¿no? Ayúdame a hacer esto, pero a cambio recibes esto. Es una motivación extrínseca. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, le pueden decir, como el reto de la semana pasada, hacer reír a alguien, ayúdame a hacer un video para que te diviertas tú y disfrutes la actividad, el niño empieza a buscar la motivación intrínseca. Sabe que se va a reír, que lo va a disfrutar. Y empieza entonces a disfrutar el aprendizaje, ¿sale? Esta motivación, que acá está como la palabra, esta motivación debemos desarrollar constantemente. La motivación intrínseca, despertarla, generarla. Pero si no se puede, pues tendremos que trabajar con la motivación extrínseca, ¿sale? También la lectura menciona sobre algo muy importante que les he dicho en muchas ocasiones. El tacto pedagógico. El tacto pedagógico, saber tratar las situaciones, las palabras, las personas, ¿no? Cómo lograr un puente de unificación entre un grupo de personas con otro. Cuando son jefes de grupo, se dan cuenta que deben de tener un tacto pedagógico que les ayude a formar vínculos más fuertes. No a lograr enemigos, sino a lograr vínculos, fortalecerlos. ¿Por qué? Porque el tacto pedagógico te ayuda a crear puentes de oportunidades que no lo puedes encontrar de otra forma más que un buen tacto pedagógico. Y efectivamente, como aquí muestra, puedes lograr cosas posibles que antes pudieran ser imposibles, ¿ok? Nosotros generamos realidades a través de un conocimiento, de un aprendizaje muy sencillo y superfluo en muchas ocasiones. Si lo transformamos con un tacto pedagógico, vamos a lograr cambiar. Esa es la finalidad de la educación, que la mente cambie, que la sociedad cambie, que el contexto cambie. No vamos a poder lograr cambios si no logramos cambiar nosotros mismos, ¿ok? Para eso debemos educarnos. Y aquí esta imagen que les traigo, porque la lectura va mucho en esta onda, en esta línea. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, Aristóteles. Hace siglos ya lo mencionaban, ¿no? Por favor, jóvenes, no tan solo se trata de leer libros. No tan solo se trata de comprender y hacer preguntas semanales y videos semanales. No tan solo se trata de entregar productos. Se trata de dejar el corazón ahí en esas cuestiones, en esos trabajos, en esos videos, en esos mapas mentales. Se trata de dejar una parte de ti que cuando pases la carrera no quieras tirar todo y aventarlo por la ventana. No, sino que al contrario digas, quiero compartirlo, quiero cambiar la sociedad. Y cambiar la sociedad no es un proceso de un día, de un lustro o de una década, ¿no? Puede llevar siglos o milenios. Pero cada uno de ustedes hace una diferencia en este proceso. Porque el ser humano debe desarrollar el aspecto afectivo y el desarrollo social a través precisamente de un conocimiento continuo. El ser humano es un bucle en constante conocimiento. El maestro Eder que ustedes tienen no era el mismo con el que entraron los chavos de hace ocho años, ¿no? No era el mismo. En muchos aspectos, en muchas maneras, en muchas actitudes, debemos de irnos retroalimentando y cambiando, transformándonos para bien. Porque lo que no mejora, empeora. Aguas, ¿sale? ¿Para qué? Pues para apropiarnos del conocimiento. Apropiarse del conocimiento no con esta actitud que están viendo ahí. Ahí no. Con esa actitud así, enojados, no. No se trata de competir. Porque las competencias, no, muchos dicen que, ah, pues generamos competencia y competencia negativa. No. Se trata de desarrollarnos de una manera armónica e integral que ayudemos y disfrutemos el compartir y apropiarnos el conocimiento, ¿sale? Bajo esta lucha muchos se quedan en este aspecto, en estar luchando aferradamente. Y no es así. Deben hacerlo de una manera de disfrute, de goce. El aprender es, debe ser divertido siempre, lo he señalado. La actividad lúdica es una clave muy importante para eso. Y bueno, en este proceso de comunicación, lo que siempre les he comentado desde el principio del curso es desarrollen una comunicación asertiva. Aquí están algunos pasos. Ténganlo en cuenta y les va a ayudar bastante, ¿sale? No los voy a explicar porque ya hemos hablado de esto al respecto. Me gustó esta frase y es que es necesario que comprendan que deben de empezar a priorizar. A priorizar un desarrollo integral, ¿sale? Porque la sociedad demanda mucho de la educación. Es demasiado exigente con la educación. Y tienen una enorme responsabilidad. Deben saber priorizar sus acciones para poder ayudar a los demás a desarrollarse de manera crítica y reflexiva. Y fíjense, todo esto lo piden bajo una convivencia armónica. Y cuando estén en sus escuelas, se darán cuenta si la convivencia es armónica, ¿no? ¿Sale? Luchen por un equilibrio personal. ¿Ok? Y quédense también con esta frase. Apropiarse de la historia personal y amarse a sí mismo a través del proceso. Es la cosa más valiente que podremos hacer. René Brown. Bueno, ¿qué les puedo decir? Amense, cuídense y trabajen sobre sí mismos. Ustedes son un lienzo, no son terminados todavía. Ustedes son un diamante en bruto, siempre se los he dicho. Pero para que terminen de pulir y sacar ese brillo total, deben de sufrir ciertas presiones. Y en esa presión van a encontrar la luz que ustedes llevan por dentro. Pero acéptense, amense tal y como son y luchen por un cambio verdadero, por un cambio real desde ustedes mismos. La lectura está muy interesante. Fue muy amplia y habla de muchas cuestiones que de repente no tenemos en cuenta. Dice que, por ejemplo, no puedes lograr un aprendizaje significativo si no te entregas como tal, si no desarrollas una buena relación con los estudiantes. Por eso es necesario que no, quizás algunos dicen, hazte amigo del alumno. Sí, sí, con ciertas medidas. Me recuerdo mucho un maestro de la universidad que decía, guante blanco, sartenazo. ¿Qué significaba esto? Cuando sea necesario nos decía, sartenazo significa disciplina. No, significa golpes. Significa disciplina con argumentos sólidos, tangentes, tajantes, perdón, tajantes y certeros, precisos. Dar las palabras adecuadas con mucha disciplina, pedir lo que necesitas. Y guante blanco significaba la parte de recompensa, de amorosa. Para que no se malinterprete la palabra amorosa, una palabra, no sé, un tacto sutil, un tacto agradable, un tacto pedagógico que hiciera sentir afable, amable la conversación, la situación. Y bueno, disculpen las transcribersaciones, transcribersaciones. Bueno, disculpen los errores, pero quédense con lo positivo de toda esta lectura. Es muy interesante. Y bueno, espero que lo hayan hecho con mucho, con mucha pasión. Sale, que tengan buena noche.